Chile es un país diverso, donde cada región tiene distintas características, anhelos y necesidades. Si bien todas las regiones son diferentes, también es cierto que se unen en la necesidad de poder contar con mayores atribuciones para que el futuro de cada región se construya desde sus propios territorios. Es por eso que avanzar juntos hacia el horizonte de la descentralización para alejarnos del centralismo es algo que ha sido promovido en el gobierno del presidente Gabriel Boric como un eje estratégico. Como gobierno hemos comenzado el proceso de transferencia de competencias, con el objetivo de dotar a los gobiernos regionales de herramientas que permitan planificar estratégicamente un desarrollo pensado por y para los territorios. También hemos trabajado en fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos regionales y existe un acuerdo con las y los gobernadores para una hoja de ruta con el objetivo de proveer políticas y programas más coherentes con las necesidades de cada región. En un diálogo abierto construiremos juntos la nueva política nacional de descentralización para avanzar de manera consensuada, gradual y responsable. La descentralización tiene que ver con el bien común, con la profundización de la democracia desde el sur austral hasta el norte de Chile. La descentralización se relaciona con dar mayor poder a quienes la ciudadanía ha elegido como sus representantes regionales. Tal como ha declarado el presidente Gabriel Boric sobre los desafíos de la descentralización, queremos ser un gobierno que distribuya el poder porque lo que generamos entre todos los chilenos tenemos que distribuirlo de mejor manera y eso tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el acceso a los servicios, tiene que ver también con los recursos materiales. En todas las regiones de Chile estamos presentes por un mejor futuro.